Cantemos hoy a los ángeles custodios nuestros y hermanos, que vean pueblos sumados y van de su bien en voz. Ven siempre la paz del Padre, Él nos ampara peligro y luchad contra el maligno en las batallas de Dios. O espíritus inmortales tenéis por Reina María, soy su vital letanía, su enamorada lector. Por vuestra medio nos llegan dones y gracias del cielo, la fe, la luz y el consuelo, la paz y la inspiración. La gloria a Dios que ha creado, el Pesito tan prolijo, que adores son y su alivio, su Rey y su plenitud. Y que al Espíritu Santo de los cielos celestiales le brinda a los universales tributos de gratitud. Amén.